jorge al aire el duro de los duro el fuerte suerte el que se acostó con tu tía y hoy te traigo antes que te traigas no te olvides suscribirte al canal que llegamos a 17 mil suscriptores pero necesitamos llegar a 50 eso es lo que tú te suscribas es solamente la necesito que tú te suscribas a este canal de suscribirte dale like compartir a tu comentario pero también te puedes unir a nuestra comunidad whatsapp para que nos envíes un link para nosotros puedes reaccionar aquí te tengo ciencio elenco de forever es amor y nos mandaron la versión de tiktok vamos a ver qué es lo que wow jesus christ no eso fue lo que esperaba pero está bien vamos a darle duro 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 si me hizo mucho de o jesus o lo de nuevo por si no lo oyeron or you may be just because es amor que te den un beso sin sabor porque ya no sientas Cuando abusas de tu corazón y le das la razón Pero sé que tú piensas en mí ¡Vamos, hombre! ¡Eric Bryan! ¡Saquí, no, balón! ¡Mi hermano del alma! ¡Te quiero gozarte! ¡He volado gozarte con la bolsa! ¡Estás de venga, seré yo! Demasiado duro, bro. ¡Tú eres loco, bro! ¡Vamos, hombre! ¡No, ni le das la razón! Pero sé que tú piensas en mí Junto a él igual te siento lonely ¡Mmm, hombre! ¡Mira que fuera un gran hombre! ¡Quiero ser novia, quiero ser novia, quiero ser novia Dime cuánto cuesta tu felicidad Que no te atreves a soltar ¡Mmm, hombre! ¡Lo que ya no da para amar! ¡Mmm, hombre! ¡Conocelo que yo de ti conozco ya! ¡Vamos, hombre! ¿Tú eres escrito? ¿Qué piensas, mi hermano? ¡¿Qué piensas, hombre?! ¡¿Qué piensas?! ¡Esto es lo que haces! ¡El viejo cupido de la casa! ¡El viejo cupido de la casa! ¡Esto es lo que haces! ¡¿Qué piensas?! ¡¿Para qué huir, amor?! ¡¿De esto que sentimos tú y yo?! ¡¿Cuánto ha pasado desde aquel viernes?! ¡¿Cuánto ha pasado desde aquel viernes?! ¡El primo! ¡¿Cuánto ha pasado desde aquel viernes?! ¡Si es que dure nunca volver a verte! ¡Esta es mi favorita de la canción, ¿sí?! ¡¿No lo puedo engañar a mi mente?! ¡¿Le estoy te la...? ¡¿Le elenco?! ¡¿Le elenco?! ¡Easily! Muchísimas nos dijeron... ¡Esta es la favorita mía, esta es la favorita! ¡Háganla! ¡Muy dura, muy dura! ¡Muy dura, muy dura! ¡Muy dura, muy dura! ¡Muy dura! ¡Muy dura! ¡Los tigres de nosotros son duros! ¡Muy dura! ¡Muy dura, muy dura! ¡Los tigres de nosotros, estoy guardando hoy! ¡C frontico! ¡Muy dura, muy dura! ¡Muy dura, grandes семьies! ¡Muy dura! ¡Muy dura, deben de desaparecer! ¡Muy dura,ледo, 좋아요! ¡Suscríbete en住! y no y no conoce a tiempo 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 mi gente vamos vamos a repetir un chingo tú ves que lo estoy que le están comiendo no me venga chulia comiendo me yo entiendo la el examen no es la mojación y la baila por lo menos dos mujeres un camino cinco mujeres y un solo tal ¿ustedes saben? para que huirmos ¿tú que sentimos tu Dios? dime como duermes con la soledad diablo, oye oh my god bro ¿por qué estamos escuchando a estos niggas? jesus christ man esto es anoying bro el último chingue no todo el último chingue no todo ¿qué le vamos a hacer? el último chingue no cometas el error de mentirlo al corazón is it love is it better than it was with us shit, my nigga yo, yo, yo richard, richard richard needs to start putting on music now, now, now you need to do you need to do un album un album entero de baladas en inglés y baladas en español wow wow por favor wow wow yeah richard camacho mujeres clipe en esto te lo coge en flag y todita spamen el 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 de el de 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 richard mándeselo todo todo la vez cada vez que lo vean mándeselo bla 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 richard camacho tienes que hacer un ipi de cuatro canciones en inglés y cuatro canciones en español pero es obligatoriamente ya obligado no te estamos preguntando te estamos mandando es obligado es un mandado tienes que hacerlo demasiado duro para estar en tu casa también pero nada pero tú cuánto el tiempo tú cuánto el tiempo tú cuánto el tiempo y si veis son que chicas no 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 oh my god no 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 cuando usa de tu corazón me le da la razón se habló dios mío tú sabes la pasión que se siente la voz de tu muchacho demasiado duro y es la evolución también porque si tú oías la canción de del primero tú sabes yo oh my god eso se llama el talento yo es otra cosa otro nivel otro nivel wow no 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 Wow No, yo creo, pero eso es un video en widescreen, porque eso lo sacan del show. Sí, pero en el show. No está en el baño. No, que ninguno de esos no tienen video, ¿verdad? No, sí. Todo eso fue del show. ¿It was? Sí. Oh, yo pensé que eso era, like, music videos. No, no, pero eso fue del show. Oh, son dos, tenemos que, que está en Disney Plus, ¿no? Sí, ¿y tú supiste? Bueno, pero está dura, está dura, está dura, está dura, está dura. Yo soy Clipin Films. Yo soy Jorge Alayre. No se olvide suscribirte, no se olvide de like, no se olvide de compartir. Que estamos llegando casi casi a 50, pero necesitamos tu ayuda. Estamos llegando a 20. Ya, estamos llegando a 20, ya. Vamos a llegar a 20 y después hablamos del 50. Vamos a llegar a 20 primer, después hablamos del 50. Muchas gracias. Yo soy Clipin Films. Yo soy Julio Alayre. Y esto es Estados Unidos TV. Rígida Camacho. El IP, cuatro canciones, cuatro en inglés, cuatro en español. Ah, rápido, te estamos esperando. Chap, chap, let's go. Chap, chap, nigga.